¡Suscríbete al canal! Ustedes ya saben las reglas, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, todo lo que tiene que pasar, así que vamos a descubrir. Ok, y van a ser alternados. ¿Quién me puede acompañar para acá? Un guerrero, un titán, un guerrero, un titán. Señores, vamos a empezar en breve. Oye, es que yo quiero que vean al de la maldad. Usted es el de la maldad. Usted es el de la maldad. Este es el malo. Se ríe el pirata, vamos a ver ya. Ok. ¿Usted conoce las reglas? Claro. ¿Todo está claro? Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Ok. ¡Prepárense! Porque de esta manera arranca el juego contra el tiempo. El reloj, señores. ¡Categoría! Vamos. ¿Qué categoría? Ok, estamos listos. Categoría. Lista de útiles escolar. ¡Lápiz! ¡Lápiz! ¡Borrador! ¡Ya! ¡Sacapuntas! ¡Ya! ¡Regla! ¡Copás! ¡Carpeta! ¡Copres, copres, copas! ¡Se demora, se demora! ¡Vete a la cabeza! ¡Guaderno! ¡Marcadores! ¡Cartuchera! ¡Liquid Piper! ¡Rapidógrafo! ¡Regla! ¡Ya está regla, ya está regla! ¡Este! ¡Lápiz, lápiz! ¡Ya está lápiz! ¡Ya está lápiz! ¡Cacapunta! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Hoja! ¡Hoja de papel bombón! ¡Hoja de papel bombón! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Hoja de línea, no? ¿Está bien? ¡No! ¡Ya está hoja! ¡Ya está hoja! ¡Mochila, mochila! ¡Ya! ¡Mochila, mochila! ¡Banca, banca, banca! ¡Ya! ¡Pizarra! ¡Pizarra, ya! ¡Ya, ya está bien! ¡Pizarra, ya! ¡Encuadra! Por favor, producción, vamos a ver la repetición instantánea. Gracias a la magia de la televisión. La primera persona que cae en el juego, en el enmascarado. A ver, veamos. Espero que siga jugando. Le dieron el chiripiolca. Está bien. Ok, arrancamos. Vamos, insumos de oficina. Ligera. Pisa, papel. Perforadora. Grapa. Cloro. ¡Eh! Regrese, regrese, Estefanón. Regrese, regrese. Cloro no tiene nada que ver con insumos de oficina. Eso es de limpieza. Sí, lámpara. Clips, clips. Ya, repita, repita que el suyo no valió. Vamos. ¡Carpeta! Sí, sí. Tiene aquí el rap. Eh, basurero. Ok. Vamos. El whisky, el rico whisky. No, ¿qué whisky? Es de oficina. Cuadro, cuadro. Ya. ¡Carpeta, carpeta! No, ya está. Este, tablero. Ya, tablero, muy bien. Cenicero. No. Archivador. Sí, archivador. Sí, archivador. ¡Grapadora! Ya está, grapadora, ya está. ¡Ja, ja, ja! Ya estaba, grapadora, ya estaba, grapadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le tocaba a Ricardo Espago, pobrecito, la risa. Le tocaba esto a Ricardo Espago. El malvado pirata estaba cargando. Ok, le tocaba a Ricardo, entonces estamos uno a uno. Ok. Vamos, ya. Siguiente categoría. Apodos que le dice a su pareja. Mikesita. 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 ¡Uy! Mi osita. ¡Uy! Bebé. ¡Uy! Chiquitita. ¡Uy! ¡Gorgor, gorgor! Momento, momento, momento. Mi chiquitita. Chiquitita, dijo. A ver, a ver, a ver. El chino está quemando a tiempo. Princeta. Mi cuicito. ¡Uy! Mi cuchicuchi. ¡Uy! Mi turrón. ¡Uy! Mi ña, mi ña, mi ña, mi. ¡Uy! Ese desgraciado y feliz. ¡Uy! Mi leoncita, miau. ¡Uy! Bonito. Y el peinado, y el peinado. ¡Ja, ja! Mi marinerito. ¡Uy! Mi cuchicú. ¡Uy! Mi microcontroncita. ¡Uy! Bocita. ¡Uy! ¡Ese desgraciado y feliz! Mi todocita. ¡Uy! Se salvaron, se salvaron. ¡Ahí está! A ver. Ya tocaba Pamela. Les voy a explicar algo. Espérense. No quiero escucharlo. Chicos. Hay dos cubos siempre sobrando adelante de ustedes. Y chino. Donde vuelva, a ver. Que te pones las gafas cuando te toca. Esto va para ti. Vamos. Ok. Muy bien. Ok. Vamos. Ya están listos. Pónganse ahí. Arrancamos. Siguiente. Siguiente categoría. Nombres de ex-BLN. La Roja. Ya. Ok. Pero así le decían. Mapper Pincai. Ya. Toño Abril. Ya. Belén. Ya. Nombres de ex-BLN. Nathalie Carvajal. Correcto. José David García. Ok. Denise García. Sí. Muy bien. Normani. Ya. Isabel Mastanza. ¿Qué? ¿Qué? Venga acá, Belén. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Ex-BLN. No otra cosa. Este. Alejandro. Alejandro. Ya. Belén Intriago. Muy bien. Valery Portilla. Ya. Zaylenis. Ya. Muy bien. Claudia. Muy bien. Aldo. Mapper Pincai. No. Ya está Mapper. Ya está. Ya está Mapper. Ya está. ¿Qué? Oveja negra. Oveja negra. Solo. ¿Se acuerda quién? Oveja negra. Sí. Oveja negra. Yomaira. Yomaira, sí. Ray. Sí. Ray. ¡Ah! Y con la boca abierta. ¡Ja! 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 Ricardo. No, no. Ricardo ya había dicho Ray. ¡Ja! 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 Ya para allá, señora. Yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro. Se las den a los titanes, claro pues. Y no me digan que no estaban haciendo así, ustedes también son bien chavos. Ok, perfecto. Vamos. Vamos a arrancar y es... Prentas de vestir. Camiseta. Ya. Gorra. Ya. Blusa. Ya. Mameluco. Ya. Bufanda. Ok. Medias. DVD. ¿Qué dije? Interior. Ya. Un jogger. Ya. Pantalón. Chaleco. Ok. Suéter. Hilo. Sotén. Sotén. Ay, 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 ay. ¿Qué te iba a decir? Ya, ya, ya. Enterizo, enterizo. Enterizo. Capri, un capri. Capri. Honduras. Honduras. Jomber, jomber. Honduras, jomber. Ah, ya. Short, short. Ya está. Ya, dale. Baja, baja. Ya. Antufla. Ya. ¿Y dónde es qué? De vestir. Ah, pantalones. Ya, ya. Un piercing este bien, un piercing. Ya, no es, no es, no. Bufo, juega de tortuga. No. Bufo, juega de tortuga. 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 Medias, una media. Ya, media. Ya está, ya está, ya está. Bufo. Atenta producción, media ya estaba. ¿Media ya estaba? Media ya estaba. No, pero es que yo pregunté. Él dijo media. La China dijo media La China lo dijo Media ya dijeron ¿No se ha sabido que cito? A ver, póngase ahí El punto es titán Arme uno Carlos José me dio estas dos más a mí Póngase Prepárese Pirata, vamos, que no está todo el día Ya está Listo, vamos Toma tu parte Muy bien Muy bien La siguiente es Peñera de peinado A ver Instrumentos de cocina Instrumentos de cocina Olla Cuchara Espándula Cuchillo Tenedor Ya Cuchara Ya está Espátula Ya está Cartén Ya Colador Ya Cernidora Es lo mismo Cuchillo Ya Exprimidor Ya estaba Cuchillo Me dicen No vale Cuchillo Ya estaba Cuchillo Ya estaba Vamos Licuadora Ok Muy bien Olla Presión Muy bien Cuchara Ya está Ya está Cuchara Freidora Ya está Freidora de cocina Es verdad Es verdad Es verdad Correcto Olla Arrocera Ya está Ya está Batidora Horno Eléctrico Aceite Taza para Té Peladora 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 Que hacemos Producción Nadie dijo Peladora Correcto Estaba bien Le tocaba En este caso A los titanes Venía el turno De Pamela Ok Entonces El punto Sería para Los guerreros Claro No se equivocó Gesito Si alcanzó A decir En el tiempo Correcto Me dice Producción Si arreglan Ok Ahora Vamos a ver Cantantes De música Urbana Internacionales Internacionales Arranca el tiempo El tiempo Oveja Negra Internacionales Dariangui Correcto Maluma Ok Miki Jan Jake Kiles Tomomar Jandel Ahí el 13 Baby Rasta Teo Calderón Tomomar Ya está Tomomar Wisin Correcto Sí, sí, está bien Evie Queen Muy bien No, no ha dicho Angel y Chris Ok Kipain B-Bull Mr. Bonnie Brian Myers Ya Yandel Ya está Yandel Ya está Yandel No, Wisin No está Yandel No estaba Ya está Donomar Este, Plan B Ya, dale, dale Ozuna Ya, dale Alcángel ¿Quién, quién, quién? Alcángel ¿Quién? Alcángel Alcángel Está el micrófono Si no se te escucha No se sabe Si lo dijo Si lo dijo Si lo dijo Es verdad que lo dijo Antes del tiempo El punto es titán Si, el punto es titán Porque si lo dijo En el tiempo que era Si lo dijo Igual Y lo dijo En el tiempo que era Aunque así lo dijo Países Del mundo Países del mundo Ya, dale Japón Cuba Croacia Alemania Brasil Perú Croacia Holanda ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Regrese Afganistán Regrese Croacia Ya está Croacia Ya está Ya está Croacia Rusia, Rusia Ya está Ecuador, Ecuador Ecuador, eso Este, este Este Dinamarca, Dinamarca Ok China China Ya está No, no está Chile Ya me está bien Brasil Ya dijeron, ya dijeron Costa Rica Ya, muy bien Paraguay Muy bien Groenlandia Acuola Oye, pero venga para acá Perú Perú Ya dijeron Perú Ya dijeron Perú Ya dijeron Perú Ya dijeron Perú Ya está Este, a Francia ¿Qué hacemos producción? Lo dijo Pero no sé si dentro del tiempo Ya ganamos Hasta en la lengua ¿Qué hacemos producción? Ya ganamos Punto Guerrero Punto Guerrero Y Groenlandia no es un país Por si acaso, Larry Ok Chicos Tienen que estar atentos a lo que decimos Porque si están cometiendo un error Y ustedes se van Todos se vienen rápido Y se retrasan Era para ver si podemos poner la cola de Titanes de un lado y la cola de Guerrero del otro No, ahí va ¿Están pasando de tres en el mismo equipo? No cometan ese error, concéntrense ¿Salen corriendo del medio? No corran, concéntrense ¿Están listos chicos? Disciplina Me gustaría proponer uno, no sé si proponemos ¿Qué tal? Materias de estudio Sí, sí, materias de estudio Buenísimas Estudios sociales Sí, señor Matemáticas Correcto Entorno natural Uy, esa es escuela Ciencias naturales Es lo mismo, es lo mismo Educación física es una materia Sí Lenguaje y comunicación Inglés Química Contabilidad Listo Física cuántica Tomografía Estudios sociales Valdor Valdor Cultura física Valdor 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 Matemáticas No es lo mismo Tachigrafía Lícemic Lícemic Cálculo Antropología Ciencias naturales Ya está Ya está Álgebra Valdor Ya está Eso no es una materia Eso es un libro que estudias dentro de una materia ¿Quién? 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 Es lo mismo Ciencias ¿A quién querés engañar? Póngase Póngase No se pone Venga Está en inglés Es una materia Venga Ya estaba Ya estaba No, pero Ubíquese Pero es de inglés Póngase aquí Y póngase los lentes Para que no le entren los ojos Viene Viernes Santo Acuérdate Ahora me va a chantajear a mí con Viernes Santo Póngase ahí Pero es que el señor no ha venido Ok Muy bien No Saque la manito Sape la cara A rayos ni con el polvo Si me enfermo de bronquitis, por favor A ver Vamos Vamos a desempatar Hacemos con Ciudades del Ecuador Guayaquil Santa Elena Quito ¿Por qué nací en Cuba? Oye, y Santa Elena es una provincia La Chuaia es la Chuaia Sí, es provincia Río Bamba Porto Viejo Babaoyo Loja Cuenca Baños de Agua Santa Ambato Machala Ibarra Ibarra Mato Domingo Ya, guachis ¿Qué? Pero que esos no son ciudades Si dices lo que yo digo Viza Sí, son ciudades, chicos Loja Cuenca Cuenca Manaví Esmeraldas Ya, dale, dale, dale Esmeraldas Bahía de Caraque Galápagos Ya Manta Napo Dije Napo Dije Napo No, no, Napo Esto es provincia Ok, producciones Espera, Ricardo Blanco dijo Azuay Y eso es una provincia Obvio Y dijeron Yaguayi Y se los lleva El equipo de los Guerreros Felicitaciones, chicos Muy bien ¿Ayer? ¿Ayer?